qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos a otro vídeo aquí estamos muy contentos por mostrarles ahorita en exclusiva para no mezclarlo con otras razas la que es la raza gusera así se llama estos miren qué elegantes o intimidantes según dicen algunos verdad yo lo quiero bonitos claro este esos cachotes insertados en el cuerpo obviamente que no pero ahí está la raza gusera que muchos la mezclan precisamente con la raza gear para tener siempre la el doble propósito verdad que se busca en muchos animales y también contribuye con lo que es la resistencia el gusera así es que estábamos viendo ahí que si han aparecido en algunos vídeos pero queríamos mostrarles uno de manera exclusiva donde sólo apareciera la raza gusera de estos toros y que si se lo están preguntando estos que están viendo en este vídeo están disponibles para quien así desee la raza gusera como digo se usa principalmente para hacer encastes muchos lo ocupan para hacerlo con la raza gir y así mantener la robustosidad y la lo que pueden ser resistentes a lo que es el clima tropical que por lo menos en el salvador y quizás algunas partes de honduras nicaragua pues se necesita de eso aparte de que no necesita como decimos puede estar en una zona árida no necesita cuidados especiales sólo aclarando si necesita cuidados como cualquier otro animal su comida sus vitaminas y su visita del veterinario cosas que siempre se debe hacer independientemente la raza que uno tenga porque hay que cuidar el ganado su salud y también su su productividad pero fuera de eso pues tampoco es una raza que necesite que el veterinario esté todos los días con algo rutinario porque es una raza bastante bastante fuerte a otros le gusta pues la presentación que tiene la forma como decimos eso ya es el gusto de cada quien verdad así es que en el rancho la esmeralda tiene disponible don joven la raza gusera toros gusera para quien así lo desee y quiera adquirir uno de estos ejemplares y